Déjame decirte que si amas a tu novia y sabes que le gustan los taquitos, es obligatorio que la lleves a comer a carnes asadas JJ. Date a valorar amiga. A veces creemos que conocemos todo, pero la magia de México y especialmente Oaxaca es que existen sitios escondidos, rincones en los que solo hay que aventurarse y disfrutarlos. Tal es el caso de carnes asadas JJ. Si me preguntas como calificaría este lugar te diría que nunca había comido unos tacos o una tlayuda en un lugar tan pinche hermoso. Y tal vez puedas considerar que es un lugar caro, pero para nada. Los costos son muy similares a cualquier lugar donde sueles comprar tacos, tlayudas, burritos, pozole. Fue gracias a mi amigo José Manuel Candiani que tuve la oportunidad de platicar con el dueño, quien me comentó que el interés del lugar es que el restaurante sea como ese sitio especial de tu casa donde te esmeras para que siempre se vea bello. En esta hasta el momento serie breve de videos, ustedes saben que siempre me gusta aprender algo de las personas que hacen todo lo posible por cumplir sus sueños, por lo que en esta oportunidad aprendí que la constancia es muy importante, ya que este negocio no cierra más que en ocasiones muy especiales. Además de que lleva muchos, muchísimos años vendiendo, pero ocupándose siempre por invertir en la mayoría de los casos gran parte de su ganancia para el bienestar de sus clientes. Antes de que te vayas recuerda suscribirte y darle like, eso no solo me ayudaría a mi, sino también a todas las personas quienes siempre te contamos sus historias. Nos vemos la próxima.